Música 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 En la grabadera o en la foto? A ver Saludos para la gente del gobierno de la línea punto com Y allá en las dos parrilladas No, no las dos La maeña y la parrillada liniera En Mau también, provincia de Valverde Estamos en otras parrilladas aquí Así que por ahí viene el compañero Marco Que son para más ser encargados de De la comedera, como dicen De la verdadera parrillada Estamos aquí probando Los BBQ Entendido Canal de la cabeza Dile ayuda que acá venga acá Ayuda que acá venga acá Corra, antes que se me termine el video ¡Juny! ¡Ey! ¡Esta va a ser nuestra visa! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video